¡Suscríbete! 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 Rock, step, cha cha cha. Rock, un cuarto, cha cha cha. Rock, step y rock, step. Paso, paso, un poco de los step. Rock, media puesta, paso. Rock, sello, step, sello, step. Rock, step, rock, step. Rock, step, un, dos, y nos vamos. Rock, step, un, dos, y nos vamos.